Un hongo modificado genéticamente para producir una toxina derivada del veneno de la araña puede matar rápidamente a un gran número de mosquitos que transmiten la malaria, señaló un estudio. Lo primero que hicieron los investigadores involucrados en el estudio, de la Universidad de Maryland y el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud de Burkina Faso, fue identificar el hongo llamado Metaricium pinsaense, que naturalmente infecta el mosquito anófeles. El siguiente paso fue mejorar el hongo genéticamente. Para eso utilizaron una toxina de una araña venenosa encontrada en Australia. Cuyas instrucciones genéticas se añadieron al código genético del hongo para que produjera esa toxina una vez dentro del organismo del mosquito. Las pruebas de laboratorio demostraron que el hongo genéticamente modificado podía matar más rápido y con menos esporas, ahora tenían que demostrarlo en un ambiente lo más cercano a condiciones del mundo real. En Burkina Faso crearon una aldea artificial de unos 600 metros cuadrados, completa con plantas, chozas, fuentes de agua y alimento para los mosquitos y la cubrieron con una malla para evitar que los insectos escaparan. Las esporas de hongo se mezclaron con aceite de ajonjolí y se untaron sobre sábanas de algodón negras para que los mosquitos se pararan en ellas y estuvieran expuestos al mortal hongo. El experimento inicial se hizo con mosquitos. Cuando se les dejó libres del hongo, la población se disparó. Pero en presencia del hongo con la toxina, en 45 días solo quedaban 13 mosquitos. El hongo transgénico rápidamente produjo el colapso de la población de mosquitos en solo dos generaciones, declaró el Dr. Brian Lobet, de la Universidad de Maryland. Gracias. 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 Gracias.